Ni todos amaban sus poemas. No he escrito uno para mí en todo este tiempo. Ay, Gildiz. Probablemente has desperdiciado todos estos años de casada. ¿Podrías divorciarte ahora? Hacerlo sufrir. ¿No suena mal? Sí, lo haré. ¡Sufre, Fikret! ¿Hijo? ¿Ya estás en casa? Sí, salí temprano, mamá. Ah, ¿hay algún problema o por qué regresaste antes? Tenía dolor de cabeza. Ay, me imagino que debe ser complicado trabajar de esa manera. Ay, qué bueno que llegaste. Tu abuela fue a la compañía y vio a Pelinsu. Como era de esperarse, se molestó demasiado. Claro, lo puedo imaginar. Pelinsu también está muy molesta conmigo. Es de suponerse. Te lo he repetido demasiadas veces antes, hijo. Pero nunca escuchas consejos al respecto. ¿La despediste? No pude despedirla, mamá. Entonces no hablaste con ella. Mamá, sabes que no importa si trabaja en la compañía. Los problemas alrededor de esta situación siempre seguirán siendo los mismos. Ay, ¿por qué no me entiendes? Tú y tu papá siguen cometiendo una y otra vez los mismos errores desde hace tiempo, hijo. No es verdad, mamá. Hemos tratado de resolverlos. Hijo, ¿sabes que esto tenía que terminarse? Nos hemos preocupado y hemos hecho lo posible. Tu abuela tiene razón en no querer a Pelinsu en la compañía. Lo sé, mamá. Pero tengo una promesa pendiente con ella. Y no puedo ignorarla fácilmente. Podría perder mi reputación de esa manera. No lo haré. Oh, no. Ya no sé qué más decirte. Además, mi abuela está exagerando demasiado en este momento. Lale no tiene ningún problema. Tal vez ella no puede decirte nada. Tal vez ella ha hablado con tu abuela y eso no podemos saberlo, hijo. Eso tendría mucho sentido. Mi abuela me dijo que ha visto a Lale. Mi abuela se preocupa mucho por Lale y por eso lo hace. ¿Ya viste? Entonces tu abuela habló con Lale. Entonces, ella está celosa de Pelinsu. Ahora no puedo entender qué está pasando por tu cabeza. Me voy a volver loca con esto, hijo. Dime por qué estás tan contento. Dime. Porque ella está celosa. Me iré a descansar. No lo creo. Ya no puedo entender tanta contradicción entre tanta atracción. No puede ser. No sé si mi hijo está enamorado de ella o no lo está. ¿La canasta que le enviamos funcionó o no funcionó? ¿Debería estar contenta por hacer las paces o no debería? Ay, Fikret, ¿a quién escribías esas cartas? Ay, me volveré loca. No lo sabré nunca. Es por eso que me voy a divorciar. Quiero el divorcio. Sufre, Fikret. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? Mi abuela tiene razón, mamá. No es apropiado que Pelinsu trabaje en la compañía, así que hablaré con ella mañana a primera hora. Onur, me alegra escucharte. ¿Qué pasó que cambiaste de parecer? ¿Acaso Lale te llamó hijo? También, claro. Además, yo no quiero más problemas de este tipo en mi vida. Quiero hablar con Lale mañana. Me casaré con ella. El bebé lo merece. ¿Qué te parece? Onur, me alegra escucharte hablar de esa manera. Lale y yo discutimos esta mañana y pensé que no estaríamos bien nuevamente. Pero de pronto hicimos las paces. Me alegra escucharlo. ¿Y mi papá dónde está? No lo he visto en todo el día. Está con tu tío. Dormirá ahí esta noche. Dime qué fue lo que hizo ahora para que estés tan enojada con él, mamá. Nada, nada. Fikret, lo mismo de siempre. Está bien, entonces voy a llamarle. No, 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 no. Déjalo. No lo quiero ver esta noche, por favor. Te lo pido, hijo. No lo hagas. Sí, está bien. Solo llamaré. Disculpen. Onur me llama. ¿Qué pasa, hijo? Nada. ¿Qué estás haciendo, papá? Nada, hijo. Estoy cenando en casa de tus tíos. Tu abuela está aquí. ¿Mi abuela está ahí? Dale mis saludos a todos, papá. Como no te vi en todo el día, le pregunté a mi mamá dónde estabas y no me dijo qué pasó, así que por eso te llamo. No es nada. Onur, ella es una exagerada y es por eso que no te ha dicho nada de lo que sucedió. Pero sé que se le pasará mañana. Entiendo, papá, pero está enojada. Y estoy seguro que ella tiene mucha razón, porque te mandó a dormir afuera. Está bien, hijo. Está bien. Tú la estás protegiendo. Es tu deber como su hijo, entiendo. Entiendo, no importa, no importa, en serio. Pero ya no se preocupen. Hoy no llegaré a casa. Nos veremos luego. Que tenga buena noche. ¿Se molestó? Adelante, sigan cenando. Entonces ellos invitaron a tu abuela a cenar. Creo que ellos tenían en mente hablar sobre Pelinsu y hacer que ella se molestara contigo. Tu tía es muy astuta. Es la persona más celosa que conocí en mi vida. Siempre está celosa. Siempre está tratando de volverme loca, hijo, créeme. Pero basta. Mamá, ¿a dónde vas? Pues a casa de tu tía. ¿A casa de mi tía? Después de lo que dijiste, ¿quieres ir a visitarla? Por supuesto que voy a ir. ¿Sabes? No voy a permitir que pongan a tu abuela en contra de nosotros nuevamente. Tu padre se dormirá en una media hora y van a hablar con ella. Y no pienso permitir que suceda de nuevo. Por eso iré a la casa de tu tía inmediatamente, hijo. Y tu abuela se pondrá contenta cuando sepa que estás de acuerdo con ella. Está bien, yo te llevaré con ella. Samer está descansando. Ayúdame a levantarme. Vámonos. ¿Samer fue a ver a su familia? Sí, mamá. Está bien, vamos, date prisa.